Y quien era encargado de la Suprema Corte de Justicia era Benito Juárez. 30 niños y niñas de quinto grado de primaria de la Escuela Manuel Herrera del Puerto de Veracruz fueron los primeros en visitar el Centro Cultural Leyes de Reforma. Desde el ingreso a este recinto, los visitantes se encontrarán con el mural alusivo a Benito Juárez, obra del artista oaxaqueño Demián Flores. El objetivo de este centro es promover el conocimiento del periodo histórico de la reforma y de la importancia de su legado cívico en la sociedad actual. Y la verdad es un material muy, muy bonito y muy explícito para los niños. Afortunadamente, ahorita en quinto y sexto se está viendo todo lo que es las leyes de reforma y por eso fuimos invitados, estos grados en especial. Esta casa fue donde el mandatario firmó las leyes que marcaron la separación entre la Iglesia y el Estado. Este recinto cuenta con la exposición permanente Leyes de Reforma, la cual muestra aspectos de la transformación del Estado de un régimen colonial al establecimiento de los derechos civiles. La muestra integra cedularios y recursos audiovisuales, dioramas que cuentan episodios históricos del periodo de reforma, infografías, reproducciones de documentos e imágenes históricas, objetos y obras artísticas. El registro civil es un módulo muy interesante y por lo tanto aquí se tiene la primer acta de nacimiento, la primer acta de matrimonio y la primer acta de defunción. La de nacimiento es una de las hijas de Benito Juárez, de Jerónima Francisca, y la primer acta de defunción, curiosamente, es del gobernador Manuel Gutiérrez Zamora. El Centro Cultural también cuenta con una ludoteca, salón de usos múltiples, sala para talleres educativos, centro documental y la sala de exposiciones temporales denominada Margarita Maza de Juárez. Para estudiantes, investigadores y público en general, se cuenta con equipos de cómputo donde pueden consultar los acervos digitalizados de la Biblioteca del Recinto de Homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional. Su horario de visita será de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de domingo a martes. Este centro está ubicado en la avenida Morelos, número 43, esquina con la calle Constitución, en la colonia Centro de Veracruz. RTB Más Noticias, Guillermo Muñoz. Gracias por ver el video.